En medio de la tensión que se sigue viviendo en la Iglesia a costa del elevado número de sacerdotes que han abusado de menores de edad, esta semana ha resonado con una fuerza especial un discurso hecho por el secretario del Papa Benedicto XVI, Monsignor Ganswain, presentando precisamente un libro que se titula La opción Benedicto. Ganswain ha utilizado un símil, una comparación que creo yo que es muy acertada. Ha dicho que lo que está viviendo la Iglesia es equivalente al ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre por parte de los terroristas islámicos. Repito, creo que es un símil, una comparación muy acertada y creo que deberíamos de fijarnos en cómo reaccionó el mundo y sobre todo Estados Unidos para ver qué tenemos que hacer nosotros. Ignoro si este ejemplo, esta comparación, procede del Papa Benedicto o es de cosecha propia de Monsignor Ganswain, pero insisto, me parece una comparación bastante acertada ¿Qué ocurrió entonces en Estados Unidos? Lo primero que se hizo fue depurar responsabilidades fue un fallo terrible de los sistemas de seguridad, tanto de los sistemas de espionaje, de control de los terroristas como incluso de los sistemas de seguridad de los aeropuertos que permitieron entrar a los aviones a personas armadas Primero, por tanto, que se hizo fue depurar responsabilidades. Bien, esto ya se está haciendo en la Iglesia no sé si suficientemente, pero ya algo por lo menos se está haciendo es decir, hay que evitar que los terroristas armados entren en los aviones es decir, que determinadas personas entren en los seminarios y hay que también depurar responsabilidades de aquellos que, por su negligencia o por su colaboración necesaria, consciente o inconscientemente permitieron que esos sacerdotes no solamente hicieran fechorías una vez sino que las siguieran haciendo de manera reiterada Creo que este proceso, al menos en buena medida, me parece a mí, que ya se está ejecutando Pero, después del atentado, en Estados Unidos se produjeron dos cosas aparte de esta depuración de responsabilidades en la seguridad se produjo, en primer lugar, una reacción espontánea por parte de la inmensa mayoría del pueblo norteamericano una reacción de unidad unidad en torno a sus símbolos en torno, por ejemplo, a la bandera y en torno a su fe que es uno de los elementos esenciales del pueblo norteamericano de cualquier tipo es decir, son muy plurales en su fe pero la mayoría son creyentes unidad por parte del pueblo porque entendieron que si no estaban unidos si se mostraban divididos ante esta circunstancia ante este terrible ataque eran muchísimo más frágiles En segundo lugar, se produjo otro acontecimiento muy importante por parte, en este caso, del gobierno Había el peligro de que se culpabilizara al conjunto de los musulmanes de los musulmanes que vivían en Estados Unidos y de los musulmanes en el mundo de aquel terrible atentado terrorista Entonces, el gobierno decidió actuar con muchísima prudencia porque había que buscar a los culpables en todas sus ramificaciones pero había que evitar que se produjera una caza de brujas sobre los ciudadanos norteamericanos musulmanes creyentes en el Islam Una cosa es que haya musulmanes terroristas y otra cosa es que todos los musulmanes sean terroristas La prudencia fue una característica de la actuación del gobierno no solamente para evitar una injusticia que hubiera sido terrible sino también para evitar una guerra mundial de religión que hubiera podido ocurrir si se hubiera producido por parte de algunos extremistas y el gobierno no lo hubiera impedido el gobierno de Estados Unidos una persecución contra los que profesan la fe en Mahoma la fe en el Islam Creo que estas dos cosas que sucedieron después del atentado del 11-S también deben de producirse en la Iglesia Unidad, en primer lugar Unidad Unidad porque no solo estamos siendo atacados desde fuera sino que esto que procede en buena medida de dentro aunque desde fuera lo airean pero esto nos está haciendo un daño enorme y esa unidad y esa unidad solo puede producirse en torno a la ortodoxia Es decir, en un contexto en el cual estamos divididos en un contexto en el cual una parte de los católicos miran con sospecha con desconfianza a una parte de sus pastores porque consideran que no están siendo fieles a la palabra de Dios y a la tradición en este contexto de división esta herida este golpe nos está pulverizando nos hace muchísimo más daño de lo que hubiera hecho daño si esta división interna no fuera tan fuerte como es en este momento no se va a producir la unidad que es imprescindible para resolver esta tragedia para afrontar esta catástrofe no se va a poder hacer las cosas bien y no se va a producir la unidad si no es en torno al magisterio basado en la palabra de Dios y en la tradición en torno a la ortodoxia sin ortodoxia no vamos a estar unidos creo que esta es una lección que no solamente se desprende de estos últimos acontecimientos sino de los últimos años en la iglesia es imprescindible volver a la ortodoxia me atrevo a decir hubiera sucedido lo mismo si no hubieran ocurrido determinadas manifestaciones de incluso de algunos aparentemente por lo menos auspiciados o protegidos desde las autoridades de la iglesia tipo declaraciones de James Martin en el Congreso Mundial de la Familia la sospecha que tienen un sector de los católicos que algunos desprecian insultan continuamente le llaman de todo bueno pero que tiene un sector de los católicos de que no se está siendo fiel a la palabra de Dios y a la tradición esa sospecha esa sospecha hacia sus propios pastores está generando una división en la iglesia que no nos permite afrontar unidos esta terrible tragedia por lo tanto unidad y esto solo es posible si volvemos a la ortodoxia de una forma clara manifiesta en segundo lugar si el gobierno norteamericano actúa con prudencia también nosotros tenemos que actuar con prudencia en medio de esta situación corremos el riesgo de que cada uno se convierta en una especie de gran inquisidor que se dedique a ir mirando con una lupa quien ha podido hacer esto quien ha podido hacer lo otro una cosa es que las víctimas tengan que recibir el resacimiento al cual tienen derecho y que se tiene que acabar la protección a los culpables como ha ocurrido y otra cosa es que empecemos también nosotros una caza de brujas la presión que están sufriendo los sacerdotes a veces incluso el acoso y el desprecio y no solamente por parte de gente de fuera sino por parte a veces hasta de los feligreses esta presión es injusta esta presión no que está haciendo un enorme daño este acoso no que está haciendo un enorme daño y no vamos a poder así afrontar con éxito el futuro es necesario por lo tanto ortodoxia y prudencia ortodoxia porque sin ella no es posible la unidad es más urgente que nunca volver a la raíz volver a aquello que está en la palabra de Dios y aquello que ha sido hasta ahora la tradición de la iglesia sin unidad no hay futuro y esto tenemos que entenderlo todos y a la vez prudencia para evitar que nos convirtamos todos en gente que va con una lupa buscando aquel que ha hecho algo supuestamente que ha hecho algo para marcarle señalarle con el dedo estigmatizarle por eso creo que es necesario rezar como pido cada día y también recordar aquellas palabras de Jesús la medida que uses la usarán contigo no debemos de ser ninguno de nosotros un gran inquisidor y además por qué te fijas tanto en la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la miga en el tuyo los sacerdotes tienen que volver a recuperar la confianza de su pueblo para eso tienen que merecerla pero una cosa es denunciar al delincuente y otra cosa es culpabilizar a todos porque eso es una injusticia que no va a contribuir a que afrontemos con éxito la terrible crisis que estamos padeciendo unidad es decir ortodoxia y prudencia hasta la semana que viene si Dios quiere Música 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 Gracias por ver el video.